El Observatorio de Políticas Públicas para los Sistemas Agroalimentarios, OPSA, es una plataforma digital desarrollada por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, al servicio de los países de las Américas. OPSA sirve de punto de encuentro para el intercambio de conocimientos e impulsar una nueva generación de políticas públicas que transformen los sistemas agroalimentarios del hemisferio. La plataforma proporciona un contenido sistematizado que permite acceder a información sobre iniciativas de inversión, marcos de política, buenas prácticas en gestión de políticas públicas, así como recursos de información, eventos y evidencias relacionados con los distintos elementos de los sistemas agroalimentarios. Y una sección de indicadores compuesto por Atlas Alimentario, el cual muestra una panorámica del estado de situación y tendencias de los sistemas agroalimentarios en las Américas, índice de vulnerabilidad alimentaria, que mide el nivel de exposición a la inseguridad alimentaria y capacidad de adaptación y respuesta de los países a las crisis, y un conjunto de indicadores socioeconómicos y ambientales, para monitorear el estado de avance y resultados de las políticas públicas implementadas en la región. OPSA facilita el apoyo a los procesos de toma de decisiones de los formuladores de políticas y fomenta alianzas, contribuyendo a mejorar la efectividad y eficiencia de la cooperación técnica y financiera internacional, así como a una mayor coordinación regional. El observatorio brinda también bases conceptuales, metodologías y herramientas para la elaboración, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Esto nos ha permitido ser un socio clave en procesos de construcción de políticas agropecuarias en Panamá, Honduras y Ecuador, e iniciar un proceso de acompañamiento sobre este componente en Jamaica. En OPSA, buscamos promover la difusión y el diálogo, así como facilitar el intercambio de experiencias que impulsen la replicabilidad y la escalabilidad de políticas exitosas. Con este fin, la plataforma ofrece el espacio de salas de diálogo para abordar temáticas de coyuntura o de largo plazo, facilitando herramientas para un diálogo basado en evidencias. Actualmente, contamos con cuatro salas activas en temas como efectos de cambios en la geopolítica global, alternativas de políticas frente a la crisis de fertilizantes, políticas públicas para impulsar la digitalización agroalimentaria y promoción y fomento de los bioinsumos. Además, avanzamos con aliados estratégicos en el análisis de políticas frente a los desafíos y oportunidades presentes y futuras. Entre ellos están, deforestación y sus impactos en la biodiversidad en América Latina y el Caribe, en colaboración con el International Institute for Sustainable Development de Canadá. Resultados de políticas para el desarrollo de la agricultura familiar en el Mercosur, en colaboración con la REAF del Mercosur. Y políticas para el sector lácteo de Centroamérica, en colaboración con FECALAC y la SECAC. Desde el Observatorio continuaremos apoyando una nueva generación de políticas públicas, lo cual solo será posible con la activa participación de personas como ustedes. Gracias.